Mientras tanto la seguridad del departamento de Sestur, seguridad turística, hace las inspecciones a la entrada de playa Macao para evitar que entren armas de fuego, bebidas alcohólicas, botellas y con esto puede garantizar la seguridad, la tranquilidad, el buen ambiente de todos los que visiten playa Macao en este asueto de la Semana Santa. Bien, se aprecia pues un salvavidas asignado por el Hotel Drinks. Aquí al frente del hotel en playa Macao.